bien chicos estamos en un momento bastante complicado para bitcoin la verdad es que el movimiento que está haciendo nos agrada bastante sabemos que nos tenemos que montar o buscar montarnos lo antes posible sobre esta media móvil 20 semanal en este momento estoy en el gráfico semanal y venimos a tocar otra vez en la media móvil 50 semanal ok de hecho aquí lo tenía marcada con esta línea amarilla que está aquí y es muy importante que esté haciendo bitcoin lo que está haciendo es decir está rechazando está entrando el dinero en esa zona en la mañana se compartió que michael saylor también lo pueden seguir en su cuenta de twitter había hecho otra compra de 400 millones de dólares en bitcoin que la verdad es una compra bastante pequeña por lo menos para las cantidades que tiene que tiene michael saylor y bueno bitcoin como sabemos se hizo una compra ya en esta zona se hizo una compra pero para los que no llegaron a hacer esa compra ya sea porque el precio se movió excesivamente rápido en estos momentos estamos teniendo muchos activos que se están retrocediendo a las medias móviles semanales de forma más tranquila más relajada y sin duda si no se entró en muchas posiciones bueno esto es uno de los muy buenos momentos que se pueden aprovechar para ir añadiendo posiciones en varios proyectos ok entonces tenemos este movimiento de bitcoin donde está rebotando incluso vamos a temporalidades más bajos por ejemplo temporalidad de 15 minutos y vamos viendo como bitcoin está aguantando está entrando ahí justamente cuando tocamos la media móvil empezó a entrar un poco el volumen y está rebotando un precio la verdad es que queremos ver tanto en temporalidades de 15 30 una hora 4 horas tenemos que rebotar ok aquí por lo menos lo que quiero que vean es que temporalidad de 4 horas la estrategia sigue siendo la misma en cualquier temporalidad es decir las medias móviles se respetan por igual es decir la media móvil de las 20 sesiones en cualquier temporalidad tiene que ir a ser tocada no importa qué tanto te alejes vas a mientras más fuerte te alejes más fuerte vas a ir a buscar la media móvil ok entonces ahorita ya nos alejamos bastante en todas las temporalidades de sus medias móviles 20 por lo tanto deberíamos empezar a ver a regresar el precio quizás incluso si lo pensamos aquí estamos haciendo una especie de doble piso para irnos para arriba esperemos que ya sea el piso estamos excesivamente muy 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 cerquita de ese piso para para bitcoin ok entonces también al mismo tiempo vemos que en el gráfico mensual tenemos otra sinergia otra media móvil que está siendo tocada que está siendo rebotada y es la más importante ya que si venimos a tocar otra vez esa media móvil y rompemos la verdad es que si la cosa se va a ver un poco mal pero la verdad es que lo dudo lo dudo bastante no hay motivos para para caer para que bitcoin deje de ser una inversión muy atractiva y si bitcoin es una inversión atractiva todo el mundo de las criptomonedas va a ser una inversión bastante atractiva ok entonces en esa zona podemos meter posiciones de forma tranquila para quien no lo haya hecho en esta zona que se haya tenido esa oportunidad el viernes en la noche ahora es un buen momento para añadir posiciones ok se ve bastante bien el mercado se irán actualizando algunas posiciones y algunas entradas que esté viendo que se estén viendo bien en muy buenos proyectos que sabemos que cuando se recupera el mercado lo puede hacer rápido lo puede hacer lento no nos importa mucho sabemos que esos proyectos se van a ir para arriba junto con el resto del mercado ok espero que les sirva un saludo